...donde la Roma y el Bologna, la Juve, primer clasificado, 4 por encima de la Roma, 6 por encima del Nápoles, viene a ganar 0-2 en campo del... Fíjate que bien, pues nuestro himno... Sí Estadísticos particulares alrededor de Calle y Juventus, que por supuesto será también un gran partido de fútbol importante para los dos equipos Un gran partido que vamos fuera de la convocatoria, más que nada por prevención, Marco Sí, efectivamente, efectivamente, sí, se pensaba, vuelve pero a la titularidad Tiene el lujo Massimiliano Olegre de hacer rotaciones, tiene fondo de armario, arranca el partido, así lo decreta Jean Paolo Calvarez La última visita en Santelía, ahí va el centro de cuadrado, Mandzukic, con Pisacane, eh Llegó muy forzado, muy bien Pisacane estorbando, pide algo más ahí Pide el corner, yo creo, Mandzukic Es que el último... El buen balón y buena conexión para Varela, ¡uy! Varela al suelo, madre mía, ojo, amarilla en mano, eh Amarilla en mano, Kielic Me parece... Ahí Varela, sí, es fuera, fuera Eso Alves, le va a pegar Bruno Alves, le pega por arriba, dijo Alves Enseñor anterior, imaginamos, entra Rugani Y esto seguramente, Kies, esperamos que no sea nada demasiado grave para... Este entre líneas para Higuaín, ojo Higuaín, Higuaín, Higuaín Gol de la Juventus Que poco le falta en la Vecchia, señora, para entrar en el partido, te lo decía Marco En un plis-plash, en un abrir y cerrar de ojos Desmarque del Pipita habilitado Y como la pica por encima, Rafa Intenta cerrar el flanco, en este caso Pisacane Ojo, la jugada de Ibala, dio alabra de Higuaín, Higuaín dentro del área ¡Gol! Pues uno más al flaco, uno más de Higuaín, uno más de la Juventus Madre mía, qué manera de poner en la sexta marcha C, segundo gol de Higuaín, segundo de la Juventus Dos de la segunda parte en Santelía Aquí te pillo, aquí te mato Díbala para Higuaín, Higuaín para adentro K, Claricero, Juventus dos, Marco Sí, la clave, Marc, para mí, en la carrera increíble de Juan Cuadrado En la salida de este córner, para llegar a este balón Luego le dé que el balón a Pablo Dybala Y otra vez un buen pase para otra enorme defensa Sí, se va Claudio Marquiso, que lo... Tenía María ya Sí, tenía María, le ha dado la asistencia Todavía no está al 100%, aquí hubo otra falta María Uy, la segunda para Varela, eh Además, el primer balón que... Balón a Erio, la gana a Bonucci Le pegó, madre mía, qué disparo tremendo de Pisacane Tal cual le vino, tal cual le pegó Menudo zapatazo Buffona córner, por poco Matarla a Juventus, Díbala, Díbala ¡Oh, Mandzukic, que la ha tenido para el tercero! Mamma mía, lo que ha fallado Mandzukic Era la típica en la que, cuando perdonas, lo pagas Pues, quien perdona, lo paga, pues a punto hasta... La pone a la zona de Higuaín La mortega con el pecho, le pega Higuaín Con viernes izquierda Desviado de la portería de Rafael Pero bueno, Higuaín ya sabemos cómo las gasta dentro del área, Marco Sí Alves Coge carrería, le pega Bruno Alves ¡Bueno! ¡Jojoy! A la derecha de la portería del fútbol Que... ¡Adiós!